Israel le pide a los palestinos en la franja de Gaza que están gobernados, en realidad si se puede decir gobernados, sino más bien cooptados, por jamás que se vayan, que puedan salir de la franja de Gaza. Pero también hace lo propio con los israelíes que viven muy cerca de la franja de Gaza. Esta zona fronteriza cercana también al Líbano empacaron sus pertenencias el lunes y evacuaron sus casas. Israel amplió la evacuación planificada de comunidades en su frente norte, en este caso, a diferencia de Gaza, con el Líbano, a medida que los enfrentamientos transfronterizos con combatientes del grupo libanés Hezbollah se ha intensificado desde que estalló la guerra en Gaza hace más de dos semanas. Después de promulgar un plan la semana pasada para trasladar a los residentes de 28 aldeas de la zona fronteriza y de la cercana ciudad de Kiriatshmoná, con alojamiento temporal financiado por el Estado, el Ministerio de Defensa dijo que estaba agregando 14 comunidades a la lista. Gracias por ver el video.